La Boba Baila, 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 venga Que se sienta, no That's right Baila, la Boba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de carácter muestre loca Loca, divertida, agua Venizando en unas gotas de rosa Sabrosa, hielo, caliente Es esta bomba Es una bebida que va vuelto a loco Es una bebida de la bomba 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 Dando media vuelta Bum, bum Bum, bum Para mi bomba Tres, 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 t